El año más, ya son seis, nos vamos a encontrar en este magnífico convento de Santa María para la sexta jornada de diversidad funcional. Este año el tema, como ya ha dicho Paula y podéis ver ahí detrás, Diferentes somos todos. Este tema, Diferentes, las diferencias es un hecho natural y además inevitable con el que se debe aprender a convivir. Paula ha estado fantástica en su introducción y no hay nada más que decir. Yo creo que ha sintetizado y que ha expresado lo esencial que queremos transmitir, que queremos trabajar en esta jornada. Para la conferencia de apertura de esta sexta jornada, contamos con la presencia de Maricarmen Torres. Esta persona, además de su competencia, porque tiene un currículum, ahora haré una reseña de su currículum, pero es una persona con unas competencias impresionantes, no solo técnicas y laborales, sino personales, que aún adquiere mucho más valor. Cuando el tema de la jornada lo decidimos, rápidamente me vino a la mente. No sé por qué, a lo mejor es porque la quiero mucho y es muy amiga mía, que también. Porque es parte rarita, habla de cosas raras. Pero sobre todo porque sé que transmite una sensibilidad, unos sentimientos y una sabiduría que me parecía que era importante para que el alumnado de cuarto de la ESO pues entendiesen un poco más que la diversidad funcional. Os voy a hablar un poco de su trayectoria académica y de su trayectoria personal. Maricarmen ha estudiado Graduado Social y Educación Social en la Universidad de Málaga, es experta en drogodependencia por la Universidad Complutense de Madrid, experta en mediación familiar civil y mercantil por la Universidad Internacional de Andalucía y ha participado en numerosos cursos, voy a destacar algunos. Cursos de alta dirección en instituciones sociales, Instituto Nacional Santermo de Sevilla, formación en valores altos de la Universidad de Deutso, tiene el título de terapeuta educadora del Programa Educativo Terapéutico Proyecto Hombre, ha participado en congresos y jornadas relacionadas con las adicciones y la diversidad funcional y desde el año 2003 al 2008 ha coordinado programas de menores en conducta de riesgo en SESMA Proyecto Hombre de Málaga. Desde el 2005 al 2008 coordinó la Escuela Municipal de Padres y Madres de Coim, ella empezó junto conmigo a la coordinación de Escuelas de Padres y Madres. Y después, desde el 2009, es directora de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional y la Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad Intelectual, FAALA de Alaurín el Grande. Por todo ello y mucho más, lo mejor es escucharla, lo que nos tiene que decir, porque estoy seguro que nos va a transmitir su sabiduría, su gran hacer y su profesionalidad, aparte de ser una persona encantadora. Pues vamos a delitarnos con la conferencia y la visión que ella tiene sobre la diversidad funcional. Y también tengo que decir una cosa, que esto no está dentro del protocolo, que es que hoy ha hecho un hueco en su apretada agenda, porque ella hoy estaba en Fuenjirola con sus chicos y chicas en una convivencia y ha hecho un huequito, se ha venido de Fuenjirola y está aquí, lo cual denota a la buena persona que es. Así que os dejo con Mari Carmen Torres Brajo. Bueno, Antonio Morales hemos exagerado, que es Alaurín el Grande y me saca los colores, lo cual denota a la buena persona que soy yo y que no le puedo decir a él que no, porque vaya mañanita, pero bueno. La verdad es que la primera gran alegría cuando he llegado aquí ha sido veros a vosotros, porque Morales no me cuenta las cosas bien y me dijo que prepararon una conferencia, pero no me dijo a quién iba dirigida, yo creía que esto era general. En fin, cuando he llegado y he visto que esto está lleno de gente joven, además de adolescentes, cuarto de la ESO, pues me encanta, porque es que a mí los adolescentes me apasionan. Así que estoy a gustísimo y espero que a vosotros estéis también a gusto y estemos un buen rato. Gracias, Antonio, por su presentación. Yo creo que se excede, pero bueno, no le voy a decir que no, a todo el mundo nos gusta que nos echen flores, así que muchas gracias. Y bueno, ¿estáis todos aquí? Eso, el rollo de esto es que tengo yo que está sentada, si no estaba yo ahí ya controlando a ver… Por el micro. El micro, el micro, bueno, y la tele, no pasa nada. Mirad, yo voy a intentar no echar aquí un rollo muy gordo, lo voy a intentar, pero sí me gustaría que estuvierais atentos. No porque lo que yo os vaya a decir sea algo de suma importancia, porque lo digo yo, ¿no? Sino porque lo que yo quiero intentar transmitiros desde mi experiencia y desde mi vivencia es fundamental para vosotros y para la sociedad y es fundamental para vosotros como personas de futuro que sois las que vais a construir esta sociedad de una manera inmediata, ¿vale? A mí me encantaría poder llegar a vosotros y poder medio enamoraros de todo lo que supone estar inmerso en un mundo donde las diferencias se hacen notar mucho y donde hay muchas personas que las sufren, ¿vale? Entonces, este título que Antonio me proponía, Diferentes somos todos, me ha hecho pensar mucho, ¿vale? Varias cosas. Una, que estamos muy contaminados de frases bonitas, ¿vale? Vosotros que ahora con todo el mundo de las redes sociales, pues estáis todo el día mensajeando, escribiendo, veréis y observaréis cómo escribiros y transmitiros mensajes bonitos es una cosa, pues, muy fácil y que además nos es muy agradable, ¿verdad? Yo muchas veces le planteo a la gente joven, cuando manda un mensaje a un colega con una frase bonita, le planteo cómo sería cara a cara decir ese mismo mensaje a ese mismo colega, ¿no? Quizás la cosa se complica un poco cuando tenemos que, frente a otra persona, hablar y demostrar nuestro sentimiento. Utilizamos los medios que tenemos que nos lo ponen más fácil, muy bien, estupendo. Pero las frases están ahí, los mensajes bonitos están ahí y es muy fácil que se conviertan en tópicos, es muy fácil, como muchas veces se habla entre los políticos, que se conviertan en demagogia, es muy fácil que los digamos mucho, pero al final se ponen rancios en la boca si no somos capaces de vivir y creer en lo que decimos, ¿vale? Entonces, mi idea hoy aquí no es contaros nada nuevo, porque creo que vosotros sabéis muchísimo más que yo, sino haceros pensar en cuál es vuestra actitud y vuestra manera de vivir y de actuar ante las diferencias, ¿vale? ¿Me he explicado? ¿Sí o no? Si no me he explicado me lo decís que yo lo repito, ¿eh? ¿Vale? Bueno, lo que decía, diferentes somos todos. Una frase bonita, ¿vale?, que se puede convertir en un tópico si lo decimos fácilmente, pero cumplirlo ya es más complejo. Eso ya es más complejo. Cuando hablamos de diversidad funcional, hablamos de discapacidad o de cualquier diferencia de este tipo, todos pensamos en personas que, bueno, pues por genéticamente o en su evolución, en su madurez, han tenido algún deterioro o han tenido algo, algún incidente, algún accidente, algo que ha hecho que tengan alguna limitación, ¿vale?, física o psíquica. Y pensamos en la gente que tiene alguna discapacidad, ¿vale? A mí me gustaría que dejáramos de pensar en eso y pensemos en nosotros mismos. ¿Cómo? Vosotros sois aquí, no sé si seréis 40 o 50 personas jóvenes que os relacionáis todos los días, ¿vale?, y os conocéis. Por lo tanto, creo que todos sabéis cuáles son vuestras limitaciones y muchos también sabréis cuáles son las limitaciones del que tenéis al lado, ¿vale? Seguramente aquí habrá mucha gente que se le den las matemáticas maravillosamente, pero el inglés lo traiga por la calle de la amargura o viceversa, ¿o no? ¿Sacáis todos bien todos? ¿No? ¿No? Vale, vale. ¿Sois todos iguales? ¿Sois diferentes? ¿Sois conscientes de vuestras limitaciones? ¿Sí? Vale. ¿Para qué os sirven vuestras limitaciones? ¿Cuidado? Para conformarnos en que yo es que como esto soy limitado aquí, yo de aquí ya no salgo y esto no puedo más, o para marcarme retos e intentar avanzar en lo que me cuesta. Son las dos actitudes, ¿o no? Hay veces que tiramos la toalla y hay veces que decimos, no, 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 esto conmigo no puede, ¿vale? Bien. Pues de eso se trata, de, desde la conciencia de que todos tenemos limitaciones, ¿vale? Desde la conciencia de que a todos nos sirve para superarnos, intentar marcarnos retos, ¿vale? Intentar, sobre todo, vivir desde el respeto a la diferencia. Ahí la cosa ya se complica. El respeto es otra palabra, otro valor, que está muy manoseado, muy hablado, muy dicho, pero la práctica todavía, desgraciadamente, deja mucho que desear. Entonces, también tenemos que trabajar muchísimo en esto, en respetar a las personas desde la diferencia, ¿vale? Yo, como ha dicho Antonio, vengo de Fuenjirola, llevamos una semana con un grupo de personas con discapacidad intelectual de mi centro en Fuenjirola, que están de vacaciones, ¿vale? Y por circunstancias muy rocambolescas me ha tocado a mí ir a acompañarlos. Y la verdad es que estoy muy contenta, porque me abre mucho la mente y la visión de cómo realmente la sociedad todavía mira a estas personas, ¿no? Es que cada vez que bajamos al comedor está todo el mundo mirando. Además, estamos un grupo de Alorín y un grupo de Coín, de aquí, de Prodisco, estamos juntos. O sea que, y bueno, pues son personas con una discapacidad, muchos de ellos con una discapacidad severa, no vamos a engañarnos, pero bueno, allí no se han metido con nadie, ni le han dicho nada a nadie, entonces la gente nos mira, ¿vale? Y yo empiezo a mirar, pues yo también soy muy mirona. Digo, a ver cómo nos mira la gente. Y entonces, hay mucha gente que nos mira. ¡Ay, qué lástima! Agelito, tú necesitas algo, te ayudo. Hay otra gente que nos mira un poquito, mira para otro lado, ¿vale? Hay otra gente que nos mira con naturalidad, afortunadamente. Entonces, cómo miramos es muy importante, ¿vale? Somos todos diferentes personas. Eso lo tenemos claro, ¿no? Somos distintos. Somos únicos, fíjate. Únicos, eso es una cosa importante. Yo soy única. Y tú también, y tú también. Para todo. Desde el punto en que somos diferentes personas, cada uno observamos el mundo y la realidad que nos rodea de una forma diferente también, ¿vale? A mí me gustaría ahora mismo que todos cerrarais los ojos. A ver, ojo cerrado, que veo ojo abierto. Por allí, por el fondo, ojos cerrados, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Tenemos todos los ojos cerrados. Tú también, Morales. Cierra los ojos. Vamos a pensar en un elefante. Todo el mundo mira y ve su elefante. ¿Vale? ¿Ha visto todo el mundo un elefante? Vale, pues ya podéis abrirlo. Bien. A ver, alguien que por favor me cuente cómo era su elefante. Por favor. Venga, un atrevido. Un no que se anime. A ver, tú. Venga, que tienes... Ponte de pie un momento. Anda, guapa. Sí. Un aplauso para ella, que es una valente. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar un momento cómo es tu nombre. Inmaculada nos va a contar, por favor, vamos a escucharla. Inmaculada nos va a contar cómo era su elefante. Nada, era bajito y un poquito rechonchito, como uno ha dicho por ahí atrás. ¿Rechoncho y...? Rechonchito y bajito. ¿Bajito? No, 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 no. ¿De qué color? Gris normal. Gris, gris. ¿Y dónde estaba tu elefante? En la única cosa inmaculada. Solo has visto el elefante. Muy bien. Gracias, Inmaculada. ¿Alguien más? El más raro, el más raro. A ver. El que piense que... ¿Alguien lo ha visto rosa, por favor? Que es muy frecuente. ¿Nadie lo ha visto rosa? Yo lo he visto rosa. Venga, Morales nos va a contar cómo era su elefante. Yo he visto el elefante rosa y no sé por qué, pero me ha encantado, porque ver un elefante rosa... Y no tenía colmillo, no tenía marfil, no sé por qué, no creo, sería pequeño. Y estaba en un fondo, me parece que era como gris, no había un paisaje, era un fondo gris. Y era un elefante simpático, eso sí. Se estaba riendo, no sé de qué, pero se estaba riendo. Este sencillo ejercicio, fijaros, cuando yo digo pensar en un elefante, pues todos creemos que todo el mundo está viendo el mismo elefante. ¿O no? Porque un elefante es un elefante, ¿vale? Pues fijaros, solo hemos visto cuatro elefantes, o tres elefantes nos han contado. Cuatro. Uno era gris, otro era marrón, otro era amarillo, otro era rosa. Cada uno estaba en un sitio. Uno no tenía fondo, otro estaba en el campo de su tía, el otro estaba también sin fondo, en fin. ¿Qué quiero deciros con esto? Todos, todos, absolutamente todos, lo que vemos fuera de nosotros pasa por el filtro de nuestra mente, ¿vale? Pasa por el filtro de cómo somos como personas, pasa por el filtro de nuestras vivencias, pasa por el filtro de lo que hemos vivido, ¿vale? De lo que nos gusta, de lo que nos gusta, del momento en el que lo vemos. No es lo mismo un día en el que yo, pues tengo un mal día, que un día en el que yo estoy feliz o tengo necesidad de cariño, de... Pues a lo mejor veo el elefante rosa, ¿vale? Y un día en que todo sea gris, pues a lo mejor el elefante está hasta negro, más que gris. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual que todos somos diferentes, todos observamos la realidad de manera diferente. Y observamos a los demás de manera diferente, ¿vale? Y en ese respeto hacia mis propias diferencias estará el respeto hacia lo diferente que puedan ser los demás. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Os vais a acordar del elefante? Y cuando tengáis que estar porfiando con alguien, podéis pensar que es que vuestro elefante es rosa, pero que es que resulta que el del de frente es amarillo. ¿Y eso hay que respetarlo? ¿Sí? Con vuestros padres también. Yo también tengo niña adolescente como vosotros y no veas cómo se pone la cosa, ¿eh? Hay que respetar en la diferencia, ¿vale? Y eso se hace desde la conciencia de que yo soy la primera persona que soy diferente y desde la conciencia de que yo veo el mundo diferente del que tengo a mi lado, por muy amigo que sea mío o por mucho que estemos en el mismo entorno. ¿De acuerdo? Incluso podemos estar observando la misma realidad y verla de manera distinta, ¿vale? Porque igual me miráis a mí y alguno ve mi collar y otro se fija en mi jersey. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Pero aún observando la misma persona, cada uno la observa desde su prisma, ¿vale? Vamos a ver este pequeño vídeo que es un minuto. ¡Cuidado, Marga! ¡Cuidado, Marga! ¡Pá! ¡Qué buenísimo! ¡Nos dibujó a todos! ¡Guau! ¡Está precioso! Si les gusta el dibujo, se los regalo. ¿Vieron? Lo que hace que Margarita sea una niña diferente no es su sillita de ruedas, sino sus maravillosos dibujos. ¿Lo habéis visto bien? Vamos a ser sinceros, ¿vale? Cuando hemos visto a Margarita, ¿qué es lo primero que hemos visto? Que estaba en una silla de ruedas, ¿verdad? ¿A qué lo hemos visto? Vale. No pasa nada, porque era evidente. Pero a lo mejor no nos hemos fijado en los zapatos del resto de los chavales, ni en los pantalones. Fijaros cómo nuestra mente nos ha educado en observar y en ver la diferencia a esos niveles. Y luego la chiquilla que se acerca y tal y cual nos dice que lo que hace a Margarita diferente no es su silla de ruedas, sino sus maravillosos dibujos. ¿Vale? Porque Margarita desde su silla de ruedas hace su vida, ¿vale? Con los apoyos que necesite, igual que nosotros necesitamos apoyo para otras muchas cosas. Pero nosotros lo primero que vemos es la silla de ruedas. Porque es una diferencia más marcada o porque nos han educado en que es una diferencia más marcada. ¿Vale? Esto nos pasa y nos pasa en el día a día. Y buscar la diferencia en lo positivo es mucho más complejo, o por lo menos lo hacemos menos, que buscar la diferencia en lo positivo. ¿Vale? ¿Cuántas veces vemos en nuestros amigos sus limitaciones y no vemos sus capacidades extraordinarias? Y esto es así. Cuando todos sabemos que seamos mucho más felices si lo vemos de la otra forma. ¿Vale? Entonces, la realidad es que cuando delante de nosotros aparece una persona con una limitación más evidente, nos fijamos lo primero en la limitación. El tema físico, estamos bombardeados por el tema de que todos tenemos que ser guapos, altos, delgados, etcétera, etcétera. Y lo primero que vemos es lo que no nos gusta o lo que se supone que nos hace diferente porque nos limita, no porque nos construye. La responsabilidad nuestra como personas es ver a la gente desde lo diferente, pero desde lo que lo construye como diferente. Esa es nuestra responsabilidad. Y no es un tema, como decía antes, de lástima, ni de ser más bueno que nadie, porque sabemos ayudar. Muchas veces en el colegio yo, bueno, lucho mucho contra eso. Nosotros vamos muchísimo a los colegios, allí en Alaurín, incluso aquí en Coín, también hemos venido a Huertas Viejas, hemos estado en Lope de Vega varias veces. Cuando llega el día de la discapacidad, pues los profesores, los directores de los colegios, con muy buen criterio, con la intención de crear conciencia, nos llaman. A mí cuando más me gusta, cuando me llaman, cuando no es el día de la discapacidad. Entonces yo ya me pongo contentísima. Digo que bien, ¿se acuerdan de nosotros? Cuando no es el día. Pero que también, ¿no? Nos llaman. Y nosotros, pues bueno, nos venimos con un grupo de chavales nuestros, ellos muestran un poco lo que saben hacer. Y los niños, ¿vale? Los niños pequeños nos miran mucho. Nosotros intentamos que vean las capacidades de nuestros chavales y tal, pero todavía, cuando salimos, termina la jornada y llegan los padres. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, mira! Mi niño, yo se la he dicho, que a estos niños hay que ayudarle, que a estos niños hay que tener… Vamos a olvidarnos ya de ese tema. Vamos a tratar a la gente con naturalidad. Por supuesto que vamos a apoyar a la gente que lo necesite. Y yo sé que en vuestros institutos y en vuestros colegios, vuestros profesores están muy concienciados y hacen muy bien esta labor de integración. Pero tenemos que hacer más. Más. Porque nadie está exento de esto. Porque nadie sabe cuando salga por la puerta si va a caer algo y va a tener una limitación física o psíquica para el resto de la vida. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener una conciencia clara de que esto es un asunto donde construimos todos. Mira, a nivel oficial, yo quería dejaros claro y que supierais y fuerais conocedores de que en el año 2006, el 13 de diciembre, se aprobó lo que se llama la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Vale? Esto fue un resultado de un largo proceso de trabajo en la ONU en la que, bueno, pues participó prácticamente el mundo entero estaba representado. ¿Vale? Fuerza los políticos, los Estados miembros, observadores, organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, tuvieron un papel muy, muy fundamental las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. ¿Vale? Desde España, sobre todo, desde los años 60, del siglo pasado, 1960 o así, se empezó a mover un gran movimiento de padres que fue haciendo que, bueno, que estas personas dejaran de estar encerradas en sus casas para poder estar un poco más integradas, ¿no? Bueno, se crearon muchos centros, ha habido mucho movimiento, mucho trabajo, pero tenemos que ir dando pasos hacia adelante porque queda mucho que construir. Este instrumento supuso, sobre todo, algo que se llama la visibilidad. ¿Vale? Ponemos visibilidad, entre comillas, porque era un grupo de personas que estaba… casi no eran visibles. ¿Vale? Nadie se ocupaba de ellos. Quien tenía una persona con discapacidad en su casa la tenía justamente eso. En su casa. Y algunas veces que no se viera mucho. Esta es la realidad. No es la vuestra. Afortunadamente no lo vivís. Pero si habláis con vuestros abuelos veréis que esto ha pasado. Y veréis que en COIN hay muchas personas con discapacidad intelectual que van por la calle y que todavía cuesta mucho verlas, ¿vale? Porque ya son mayores. Afortunadamente, los que son de vuestra edad han podido disfrutar de un proceso de integración escolar, de inclusión a otros niveles. Pero sigo diciendo que queda mucho por andar, ¿eh? Y mucho por construir. Mirad, la convención, como os he dicho, España la ratificó el 3 de mayo de 2008. ¿Vale? Y es un cuerpo normativo que forma parte del ordenamiento jurídico español. Pero os puedo asegurar que a día de hoy esto no se cumple, desgraciadamente. ¿Vale? Hay mucha gente que incluso desconoce que esta herramienta está y no acude a ella. ¿Vale? Porque es una herramienta que sobre todo lo que hace es proteger a las personas que tienen algún tipo de diversidad para que, bueno, sean merecedores de todo tipo de derechos y sean iguales ante la ley y ante la sociedad. Aquí os pongo lo más importante, que es el artículo 5 que recoge la igualdad y la no discriminación, en la que los Estados partes de esta convención reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna. ¿Vale? Es muy importante que esto lo sepáis, porque si vivís alguna situación injusta de esta que os revuelve el estómago porque estoy convencida de que sois todos muy buena gente y veis cerca de vosotros que se está haciendo algún tipo de actitud o acto discriminatorio, que os rebeléis, macho, y digáis no, pero ¿cómo que esto es así? Esto no puede ser así, porque ante todo aquí hay personas y todas las personas tenemos los mismos derechos. ¿Vale? Prohíben toda discriminación por motivo de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. ¿Vale? Esto es la ley. Y aunque, pues bueno, los políticos yo creo que hay, como en todas partes, hay muchos buenos y muchos menos buenos, pero bueno, ahí están. Trabajan contra esto. Yo creo que tienen una concienciación muy importante. De hecho, aquí se ve, ¿no? Aquí tenéis estas jornadas que están promovidas por vuestro ayuntamiento, que están respaldadas, porque hay una conciencia. Pues es importante que nosotros sepamos exigirles, ¿vale? Que haya quien diga al concejal, que está aquí María, vuestra concejal de educación, no, necesitamos más. ¿Vale? Y se les exija que para eso están ellos. Y nosotros seamos capaces, la sociedad es la que tiene que mover el mundo, no son los políticos, somos nosotros los que tenemos que mover el mundo. Ellos son un medio. Entonces, estas herramientas están y nosotros tenemos que hacer uso de ellas. ¿De acuerdo? El artículo 27 habla del trabajo y el empleo. Y esta es una gran asignatura pendiente, pero muy gorda. ¿Vale? Reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Y vosotros me diréis, si no está accesible para las personas que no tienen una diversidad, me da igual. Todos somos personas. Yo he llegado a oír, y esas son las cosas que me retuercen las tripas, es que, hombre, si no hay trabajo para los que están normales, ¿cómo hay trabajo para los que no están normales? Bueno, por favor. No podemos permitir a nadie que diga esto delante de nosotros. Eso es crear conciencia, porque todos somos personas y todos necesitamos apoyo en determinadas áreas. Entonces, quizás en la discapacidad física, pues esté un poco, el tema esté un poco mejor del trabajo. En la discapacidad intelectual, os puedo decir, que está prácticamente cero. Eso sí, podemos escuchar que hay muchas campañas, mucha legislación de porcentaje de personas que las empresas tienen que contratar. Ni las administraciones públicas lo cumplen. Y estamos en el 2016. Ni las administraciones públicas lo cumplen. Entonces, estos temas están ahí. Esta convención es del 2006. Lleva 10 años en vigor y todavía no se cumple. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que somos un desastre? No. Quiere decir que la tenemos que intentar cumplir. Nada más. Que tenemos que trabajar para que se cumpla. Yo ahora mismo tengo una experiencia de trabajo en mente para tres chavales de mi centro. Y es muy curioso. Porque, y con esto no quiero, por favor, quitar mérito al revés. Doy muchísimo mérito a los empresarios que abren sus puertas a este tipo de experiencias. Pero hay muy pocas ayudas. Entonces, si tú ofreces un empleo de personas con discapacidad, donde, bueno, pues son unas prácticas, donde el chaval, bueno, pues va a estar un poco de apoyo, la gente no tiene ningún problema. Si tú hablas de contrato en igualdad de condiciones, con las bonificaciones que pueda tener emplear a una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, la cosa ya se complica, ¿eh? La cosa ya se complica. Ahí ya sí miramos currículum, ahí ya miramos capacidades, ahí ya miramos lo más. Porque, bueno, todo el mundo va a lo más. Y, de hecho, vosotros os estaréis preparando para lo más porque el mundo es muy competitivo. Pero, bueno, los apoyos existen. Y nos tenemos que preocupar de que eso cada vez vaya a más. Y el mejor apoyo para una persona que tiene una limitación no es el empresario. El mejor apoyo es el compañero que tiene al lado. Y como vosotros, durante vuestra vida, espero que os encontréis con este tipo de situaciones, pues por eso os pido y os invito a que disfrutéis de la experiencia, de hacer partícipe de los que tenéis alrededor, de que, bueno, de que se puede trabajar a un mismo nivel. Os hablaba de, ante todo esto, tres cosas muy importantes. Apoyo, ¿vale? Esta es la palabra fundamental. Nosotros no estamos para ser el ángel de la guardia de nadie, ni para ser más buenos que nadie, ni para ayudar desde la caridad. Estamos para poder ofrecer el apoyo que el que haya a mi alrededor necesite de mí. Igual que yo necesito apoyo de los demás. Nadie en este mundo puede vivir solo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Si nos vamos solo, completamente solo, a una burbuja no podemos vivir, ¿no? El ser humano es un ser social y necesita de los demás. Entonces, se trata de mostrar apoyo. Se trata de hacerlo desde el compromiso, ¿vale? Desde el compromiso como persona. Como persona, con una serie de valores, como persona… Bueno, que es que yo aquí en este mundo no puedo estar para ir yo a mi rollo. Yo en este mundo estoy para aportar, en esta sociedad estoy para ofrecer, porque la sociedad me ofrece a mí. Y desde ese mismo compromiso yo doy de mí. No porque yo soy más buena que nadie, sino porque es natural, es ley de vida, ¿vale? Y tengo que tener esa conciencia de que esto es un tema de compromiso social y de que es un tema de compromiso hacia los demás. Y luego un tema de corresponsabilidad. Desde el punto y ahora en que yo me alimento de ti, te ayudo a ti, ¿vale? Te aporto a ti. A mí me gustaría que desde… Aunque el lenguaje algunas veces se convierte en tópico, pero también ayuda mucho, ¿no? Y me gustaría mucho que dejáramos y empezáramos a utilizar palabras positivas y palabras de compromiso. No palabras de ayuda, de pena, de lástima, de bondad. Que parece que estamos en la beneficencia de, no sé, de otro siglo, ¿vale? Vosotros ya sois gente que tenéis que hablar con un lenguaje positivo y con un lenguaje que tenga un contenido. Entonces, yo apoyo al que está a mi lado. Lo apoyo, pues, porque… Porque además yo siempre voy a obtener un beneficio. Esto es un tema de corresponsabilidad. Si yo te aporto a ti, tú me aportas a mí. ¿Vale? Y es así. Es así. A mí esta mañana me ha doblado el pijama una de mi habitación y me ha dicho que no lo doblo ningún día. Y es verdad. Y entonces me ha dicho una chica mía de mi centro, Mari Carmen, te voy a doblar el pijama porque tú me estás ayudando a ducharme. Y yo te voy a doblar el pijama porque es que tú no lo doblas ningún día. Y digo, pues, ¿verdad? Yo que yo no doblo yo el pijama ordenadamente. Entonces, es un tema de corresponsabilidad. Yo le ofrezco a ella y ella me ofrece a mí. Estamos juntos en esto. ¿Vale? Y eso es muy importante, esa conciencia. Hay que echar fuera la lástima. Fuera, por favor, desterrar la lástima. No hay lástima. ¿Lástima de qué? Nosotros estábamos anoche bailando en la discoteca y digo, a mí la que me da lástima es de mí. Que estoy aquí con una gana de acostarme que no vea y esta gente con una marcha que te muere. Así. Y estábamos en una discoteca y había un montón de gente que también estaba de viaje y estaban admirados, pues, de cómo se estaban pasando, de cómo estaban disfrutando, de cómo… A mí no me da lástima, de verdad, que no me da lástima ninguna. ¿Vale? ¿Por qué nos tiene que dar lástima? No nos tiene que dar lástima de nadie. Porque cuando ayudamos o nos acercamos a la gente desde la lástima, nos equivocamos seguro. Seguro. O a vosotros cuando alguna vez ha pasado a alguien y ha venido el bueno de turno, ah, mira, no te preocupes, que yo te voy a ayudar, que no sé… Es decir, sí, sí, ¿dónde va este? O nos ha pasado. Que os da hasta coraje, ¿no? Pues, a ellos también, ¿eh? Mira, tú quieres que yo te ayude, tú quieres… No, no, yo me sirvo y cuando no, lo pido. Que ese es otro tema, el tema de pedir. Para ese tendríamos otra conferencia, ¿eh? Otra charla, otro rato de juerga. Saber pedir. Y pedir lo que uno necesita. ¿Vale? No soy más bueno que nadie. Simplemente soy una persona con criterio, con valores y con ganas de aportar algo en la sociedad. ¿Vale? Y eso es importantísimo. ¿Qué es lo más importante? Las personas. Creer en las personas. Toda persona, toda persona tiene un valor. Y eso hay que creérselo. Y tengo que empezar por creerme el valor que tengo yo. Si yo creo en mí como persona y en mis capacidades, voy a creer en las capacidades de cualquiera. No vale mirar a la gente y decir, este es menos por esto, este es menos por aquello. No. Todos somos personas. Todos somos diferentes, pero todos somos personas. ¿Vale? Desde el momento en que yo creo y me fío del que tengo enfrente, empiezo a realizarme porque el que tengo enfrente me aportará seguro, 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 segurísimo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Pero estáis convencidos o no? Yo os he traído un... Después de esto, si quiero que me digáis algo, os lo voy a poner. Un vídeo que realizamos hace tres o cuatro años, no me acuerdo, o dos o tres años, no sé, no hace mucho. En mi centro, sabéis que estuvieron de moda los LibDAR, ¿no? Para dar a conocer los colegios y todo eso. Vale, bueno, pues yo he falado a nosotros un LibDAR también que hicimos. Y a nuestros chavales le hacía mucha ilusión dar a conocer el centro de una manera divertida. ¿Vale? Pero primero, antes de ese vídeo, hay una introducción que preparamos, que aunque os suene porque la voz es la mía, pero no es una introducción que preparé yo, sino que la preparamos con todos ellos. ¿Vale? Fuimos un poco pensando, fuimos un poco hablando con ellos qué era lo que ellos querían transmitir a la sociedad a través de ese vídeo. ¿Vale? Y en el principio, lo que se intenta transmitir es eso, ¿no? Las inquietudes de ellos y las necesidades de ellos. Y cómo ellos viven su día a día allí en el Centro FALA. El Centro FALA donde yo trabajo es un centro de personas con discapacidad intelectual, pero con terapia ocupacional, ¿vale? Bueno, las personas que allí trabajan, pues, tienen una discapacidad ligera, ¿vale? O nunca severa, ¿vale? Hay también un grupo de diez personas que tienen una discapacidad más severa. A mí también me gusta ser muy realista y todo esto que yo os he contado, sé que para ciertas personas, pues, hay ciertas limitaciones, hay ciertas personas que por su nivel de discapacidad intelectual, pues, nunca se van a poder integrar de manera efectiva en un puesto de trabajo. Yo lo sé, no me gusta engañar a nadie, pero también sé que hay otras muchas que están allí en nuestro centro y que sí que podrían estar en el mercado laboral y que no lo están, pues, porque no hay ofertas para ello, ¿vale? Después va a venir un chico que os va a contar su experiencia, Javi, que, bueno, pues, por ejemplo, cuando lo conozcáis, veréis perfectamente que Javi podría estar trabajando en cualquier sitio. De hecho, ha hecho práctica en empresas en muchísimos sitios y le ha ido muy bien, pero, bueno, las oportunidades no son muchas. Entonces, os quería decir eso, que en este vídeo que os vamos a poner, que lo que hace es dar a conocer el centro FALA, que está en Alorín y el Grande, lo podéis conocer cuando queráis. Allí muchos de vosotros habéis venido de voluntarios, hacéis prácticas, nosotros tenemos el centro muy abierto a la calle, muy abierto, es nuestro principal objetivo, que nuestros usuarios estén en la calle, que participen de todo lo que hay continuamente, para que estén, como decía en la convención, visibles en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner el vídeo. A veces me pregunto, ¿qué es en realidad el centro FALA? La respuesta es fácil y a la vez compleja, pero la resumiría en esta frase. FALA es una historia de vida, de una vida con mayúsculas. La vida que dignificamos día a día con nuestro trabajo, haciendo que nuestras manos sean muestra de nuestra capacidad, de esa capacidad que tenemos de hacer lo que otros no hacen. La vida que valoramos luchando porque sea nuestra, desarrollando nuestras posibilidades, trabajando y preparándonos para ser autónomos y desenvolvernos en nuestro entorno. Una vida en la que nos formamos y compartimos experiencias para luchar por hacer realidad nuestros derechos. Una vida construida celebrando cada día que estamos en ella, con la mayor ilusión. Sí, FALA es una historia de vida con mayúsculas. De esa vida que nos regalan todos los días los que luchan y han luchado por nosotros para que les saquemos el mejor partido. Todos los que nos quieren y guían nuestros pasos sin condiciones, haciendo de la nuestra una gran familia. Porque de este lugar de vida compartida por todos los que formamos FALA, debes saber que la sonrisa es un sueño que hacemos realidad, disfrutando de cada ocasión que se nos ofrece. Que la fiesta es especial porque nosotros la llenamos de momentos especiales. Que los sueños se cumplen aún los más insospechados. Que hay abrazos que hablan, momentos que marcan, días inolvidables para vivir y compartir con los que siempre nos apoyan. Porque esta historia es tan nuestra que verás que sólo juntos es posible llegar a donde nunca pudimos imaginar. Siéntela, disfrútala, compártela con todos nosotros. Entra y conoce la vida de FALA. Comprobarás que es única. ¡Gracias! 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 a salir sin preguntar. Verás cómo al final empezará. Siempre te refugias cuando piensas que no hay más. ¿Dónde se reencuentran lo que fue y lo que será? De aquel lugar de paz, te besaré. Los abrazos que hagan, momentos que marcan la vida, la calma y yo estaré. Muy cerca de tus pasos para que no te caigas. Muy cerca y muy callado y así me vas contando. Llegarás. 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 Quería poneros este vídeo porque es una manera muy divertida que tuvieron nuestros chavales de dar a conocer su día a día. ¿Os habéis fijado mucho en las diferencias? En ellos, que algunos no andaban bien, otros que... De hecho, ahí se han visto sus lugares de trabajo. Habéis apreciado un poco, se veían los dos talleres, el taller de cerámica, el taller de carpintería, donde trabajan continuamente todos los días y además hacen muchísimos trabajos. Y luego ya su cocina, donde colaboran, su comedor, en fin, bueno, es un poco mostraros el centro. Yo lo único que quiero, por favor, es que penséis, ¿vale? Penséis en todo esto que hemos dicho y que seáis personas coherentes, coherentes con todo esto. Que seáis, como yo le digo a los niños pequeños cuando vamos a los colegios, tenéis que ser embajadores vosotros de todas estas ideas y transmitirlas a los demás. ¿Vale? Porque lo que más funciona es eso. ¿De acuerdo? Así que, bueno, para mí ha sido súper agradable estar con vosotros. Espero que os haya calado un poquito el mensaje que intentaba transmitiros y espero veros pronto y encontrarnos en muchos sitios y en muchos lugares donde se intente luchar y trabajar por la igualdad de todas las personas. ¿De acuerdo? Así que, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.